Hola Víctor, ¿cómo estás? Qué placer, hombre, qué placer y sobre todo un honor estar en un programa bandera, un programa histórico y un programa referente de nuestro Caribe. Para mí es un gusto, de verdad, apenas me extendieron la invitación, yo encantado. Así que Karina, Mateo, Arrocha, bueno, que ya he hablado mucho con él. Así que les mando un fuerte abrazo y aquí es un gustazo, en una fría argentina, pero bien, aquí estamos. Y ayer con, creo que de excepción, de acuerdo a lo que pasó con la fiesta y sobre todo el juego de Junior de Barranquilla, pensando en lo que va a ser la otra semana, el partido de Copa Libertadores. Yo creo que la mirada se apunta a eso, lo que va a ser Copa Libertadores de América, esa es la preocupación que al menos yo tengo. Sí, y bueno, tú que estás más cerca de Chile, ¿qué está diciendo la gente del Colo-Colo? Porque yo me imagino que debe estar viendo todos los partidos del Junior, analizando la jugada, sus debilidades, sus fortalezas. ¿Qué has escuchado al respecto? Bueno, yo veo a la gente de Chile y sobre todo a los colegas con los que compartimos en ESPN y, bueno, un barranquillero puro como lo es Madachi. Yo soy de Cincelejo, pero también con mucho sentimiento hacia Barranquilla y estudié allá, trabajé allá. Entonces, tengo el corazón, obviamente, rojiblanco. Pero hablando con los colegas de Chile, ellos están y entienden que se van a enfrentar a una serie mano a mano. O sea, para ellos Junior no es un cuco. O sea, Junior para ellos es un rival difícil, complicado. Cerrar en Barranquilla para ellos sí es preocupante, sobre todo por el tema de la humedad. Pero también confían en hacer una buena serie teniendo a jugadores como Arturo Vidal, Mauricio Isla y demás históricos presentes en este Colo-Colo. Pero ellos están confiados, más no sobradores, se podría decir. Yo creo que la mirada de Junior, creo yo, va también por ese lado. Es una serie muy pareja, 50-50. Aunque pensando en Copa Libertadores de América y también, si lo miramos de manera global, pensando en Copa Sudamericana con el Deportivo Independiente Medellín, creo que es el momento que más dudas se pueden generar pensando en la participación internacional de los nuestros. Ojalá que mejore de aquí a 10 días, que son los partidos, 9 días. Oye, y yo pensando, bueno, fíjate, la gente Colo-Colo preocupados por la humedad y el frito que hace allá, que le va a tocar al Junior. Eso cambia el climático. Es fuerte. Es fuerte cuando tú no has vivido el proceso. No, y el viernes estuvimos justo hablando con un colega y me dice que las lluvias son extremas, que es un tema recurrente, sobre todo en Santiago, pero que ahora el tema del frío se va a agudizar un poco más. O sea, Junior se va a encontrar con un clima adverso. Sí, y esas gotas de lluvia que parecen, parecen como, ¿cómo se diría? Son punzantes cuando te tocan porque es hielo congelado casi. Claro, y estar al lado de la cordillera claramente eso te va a generar otro ambiente. Por allá, si Dios permite, estaremos en Chile viendo al tiburón, pero también preparados para llevar ropa de frío porque va a estar bastante movido el tema de la lluvia y el frío. Aunque yo más que el frío o la lluvia estoy despreocupado por el juego de Junior. Eso sí es lo que me llama bastante la atención y que ojalá, reitero, mejore entendiendo que Junior aplazó su partido frente a Pasto y que tiene unos días para mejorar, para ver videos y sobre todo desde lo anímico mostrar otra versión. Total, total. Te iba a preguntar algo porque tú, bueno, tu sueño era narrar, ¿no? Yo me imagino que, no sé, no quiero presumir, pero ¿quién te inspira como narrador? Me imagino que has sacado estilos hasta llegar al tuyo propio. ¿Quién te llevó a, además de periodista eres narrador, pero ¿quién te llevó a escoger esa profesión? Yo me considero modestia parte de un hombre de radio. A mí me encanta la radio, siempre me gustó la radio. Entonces crecí con eso. Crecí con los Pachandrade, con los Edgar Perea, pero también traté de educar mi oído con otras cosas. No sé, el relato de Argentina, el relato de Brasil, el relato de Chile, relato de España, relato de Inglaterra. O sea, relato de otros lados porque sentía que si yo solamente escuchaba a la parte local, me iba a quedar con eso. Y yo creo que es muy importante educar el oído. Y por eso siempre traté de escuchar todo tipo de relatos. No sé, por ejemplo, en Chile está Claudio Palma, está Oladimiro Mimisa, Alberto Jesús López. En España escuchaba Manolo Lama, escuchaba los que ahora están... Ellos ahora están en la Copa y los que están ahora en la SER. Y así, o sea, voy mutando. En Argentina, obviamente, Víctor Hugo Morales, Mariano Clos. Un Mariano Clos que, por ejemplo, a mí me gusta más en radio que el monstruo que es en televisión, pero en radio me parece extremadamente fantástico. Germán Sosa. Y así, y así puedo seguir. Entonces a mí siempre me gustó no solamente escuchar desde Colombia a los que ya mencioné, sino obviamente tratar de educar ese oído que a mí me parece que es esencial a la hora de ser periodista. Y sobre todo relator. Eso es un buen consejo, precisamente, quería que lo dijeras para los jóvenes que, como tú, pues tienen esa ilusión de incursionar en este medio deportivo. Es precisamente ser local, pero con una mente global. Si te da la oportunidad de ser local, no era lo que decía siempre Abel González Chávez, trata de buscar ese lenguaje que lo pueda entender la gente de acá, pero que también lo puede entender en cualquier parte del mundo de habla hispana, en el caso nuestro. Entonces, muy interesante lo que tú dices. Yo lo voy a dar paso a mis compañeros porque a mí me gusta hablar mucho. A todos aquí, a todos aquí. Me encanta entrevistar a la gente y sacar lo mejor que pueda de las personas. Pero bueno, vamos a darle chance aquí a mis compañeros Mateo y Rocha. Bueno, saludos, Víctor, acá. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, y también saludos a Benjamín Gutiérrez, que nos ayudó aquí a conseguir esta entrevista. Claro que sí, saludos a Benjamín, claro. Yo sé que él está escuchando en estos momentos. Así es. Víctor, bueno, mencionaste muchos narradores. ¿Cómo ha sido la experiencia teniendo ese contacto con Clos? ¿Qué es un consejo que te haya dado, por ejemplo, el bambino allá en ESPN, que es tan querido aquí? Yo sé que él estuvo por Barranquilla hace poquito y por eso le dice a Luis Díaz el tiburón. El tiburón. Sí, hay un consejo que uno de esas figuras te han dado que puedes compartir con nosotros. A ver, va a ser, no va a ser cronológico, va a contar algo que pasó ayer. Ayer yo salí a comer con mi novia a un lugar X y en el lugar X, en la mesa de atrás, de manera de coincidencia nada más, estaba Miguel Simón. Entonces la cara de Miguel al verme y al sorprenderse, hola Víctor, ¿qué tal, cómo está? A lo que voy es el respeto que uno se ha ganado y sobre todo cómo esas personas que para muchos parecen intocables son seres humanos comunes y corrientes y lo que te hacen es enseñar. Y eso, por ejemplo, para mí Miguel Simón es el relator y el periodista, sobre todo, que yo trato de copiarle, porque es que hay que copiar, lo bueno hay que copiarlo. Claro, entonces a mí me parece que todo eso o todo lo que yo he hecho en el tema del relato, creo que me ha servido mucho, mucho. No sé, simples anotaciones o temas de buscar a profundidad siempre datos. Hay algo y una frase que siempre me quedó de Miguel que es, la gente te puede decir que te gusta o no tu relato, porque eso es absolutamente lógico. Es como la ropa, es como los zapatos, es como un carro, es como absolutamente todo. Pero nunca te pueden decir que vas a una transmisión sin prepararla. Eso ya es otra cosa. Eso ya es cómo uno ha preparado justamente y cómo uno tiene el ser profesional a la hora de hacer un partido. Entonces, ¿a qué voy? Tengo que preparar el partido, tengo que saber a quién voy a relatar, tengo que saber cada uno de los 22 jugadores, tengo que encontrar historias, tengo que encontrar datos. Todo eso es imposible que yo me sienta en una transmisión durante dos horas y no haya preparado absolutamente nada porque claramente va a salir mal. La puedes pilotear, puedes hacer cualquier cosa, malabares, pero si no te preparaste, se va a notar. Y el oyente no es bobo, el televidente no es bobo. Y hoy, más que nunca, te lo hacen saber. Total. Las redes sociales. Oye, me nos pasa acá con... Total, te dicen, hey, te equivocaste, hey, entonces, ese tipo de cosas yo las trato de siempre minimizar. También hay imprevistos. Un día se me apagó el monitor, otro día me quedé ronco, otro día se me fue la voz, otro día tenía gripa. O sea, hay imprevistos. Eso siempre acontece. Y yo creo que tener la chance, ya para cerrar, porque yo también hablo mucho, yo también hablo bastante. Tranquilo. Creo que el estar y ver tu nombre, tu nombre con figuras como Mariano Clos, como Bambino, como Germán Sopra, como todo. Y ver ahí un pelado de cincelejo de 31 años que soñaba mucho. Para mí eso, más que creérsela y como decimos en la costa, ser un bollón, creo que me da mucha más responsabilidad. Porque hay mucha gente que me ubica en un lugar importante y que yo tengo que corresponder, sobre todo para mí. Porque si uno se trata de agradar a la gente que está perdido, es por mí. Y que estás representando la juventud colombiana donde estás. Tú tienes una responsabilidad hasta cierto punto cuando vives en un país que no es el tuyo. Total. Y a veces tienen esta idea porque los argentinos nos ven a nosotros, los colombianitos, como siempre dicen. Bueno, puede pasar. No todos, porque hay algunos que tienen mucho respeto. Sí, pero bueno, precisamente te iba a decir eso. ¿Cómo ha sido ese choque cultural con los argentinos? ¿Has podido manejar? Yo creo que a mí me sirvió mucho, mucho, muchísimo. Vivir en Bogotá cinco años antes de dar el salto acá. Porque siento que me hubiese costado mucho más salir desde la costa, salir desde Barranquilla, por como somos nosotros. Y directamente estar en Argentina. Porque en Buenos Aires es, yo trato de no encasillar, o sea, decir los argentinos son así. Porque tampoco me gustan, me gusta cuando me dicen es que los colombianos son así. Porque somos muy diferentes entre todos. Así es. Entonces, como en todos los lugares, gente buena, mala, mala carosa, buena carosa, eso los hay en todos lados. Eso sí es absolutamente claro. Pero en el ambiente laboral lo que sí he sentido es que siempre hay una excelente predisposición. Y eso, estando fuera del país, es necesario. Porque si uno va al trabajo y hay mala cara y hay mal ambiente, estando lejos de casa, a los cinco minutos yo soy de los que se devuelven. Yo no voy a salir de mi casa para pasarla mal. Entonces, son cosas que uno ha aprendido con el tiempo y que agradezco. Y que estoy seguro que más pronto que tarde voy a regresar a Colombia y que lo más importante que uno puede tener es el respeto de los amigos, de los colegas. Que eso a mí me parece muy valioso, muy importante. A veces hay que salir, Víctor. Por eso, el respeto. Sí, hay que salir. No, no es profeta en su propia tierra. Hay que salir para regresar. Y eso de ser bollón, Víctor, que menciona. Muchas veces, lamentablemente, opino yo que nuestra cultura se confunde, la autoestima, con ser bollón. Una cosa es ser bollón, aparentar algo que no eres, mentirle a la gente. Y otra cosa es tener confianza en uno. Y a veces nos confundimos entre las dos cosas. Yo siento que el argentino no para nada es así. Y el argentino, cuando se ha ganado las cosas, le gusta recordarle a todo el mundo que las ha ganado. Y eso tiene sus pros y contras, pero también tiene unas ventajas que no encontramos en nuestra cultura. Pero es curioso porque, Víctor, tú eres de Cincelejo. Hay también Andrés Lacutir, que está en ESPN, de Barranquilla. Osvaldo también, Ruiz Madachi, que es de Barranquilla. Ese grupito barranquillero que ha encontrado un espacio en la Argentina. ¿Cómo es la dinámica con tus otros colegas de la misma región? ¿Se siente más cómodo quizás en la Argentina que en Bogotá? ¿Cómo es esa dinámica? Yo creo que el estilo, el estilo creo que le da cada uno a lo que hace. No sé, Osvaldo y Osvaldo también con el relato, que es muy buen relator, un grandísimo relator. Lacu con Sport Center y en este caso yo con las cosas que hago de relato y también de conducción de F10. Yo creo que es un estilo que ha gustado siempre en ESPN, porque no nos olvidemos de Sigfredo Gómez, que también estuvo narrando en La Señal durante varios años, de Cartagena. Bueno, Tito, yo sé que Tito tal vez muchos no lo ubican como costeño, pero finalmente es costeño. Bueno, sí, es cierto. Pero sí, sé que a veces se olvida. Y sobre todo, yo creo que más que la mirada costeña es la mirada también colombiana, porque está Paula Salamanca, que es de Bogotá, está Juliana Salazar, que es de Manizales. O sea, el grupo de trabajo que se ha armado es muy bueno y muy positivo. Y también hay personas detrás de cámaras productoras de Bogotá, de diferentes lados. Entonces yo creo que obviamente la afinidad con Osvaldo y con Lacu sí, evidentemente, es mucho más cercana, porque entre costeños nos entendemos, hay cosas, chistes, comentarios internos, que solamente nosotros vamos a entender, pero en general el ambiente, bueno, mira, aquí hay, además de argentinos, colombianos, chilenos, peruanos, Centroamérica está costarricense, no, hay de todo. Oye, qué experiencia tan bonita la que estás viviendo, la verdad. Entonces es muy chévere, es muy chévere. Y es eso que permite a uno crecer. Yo creo que de eso se trata, como de abrir la cabeza. De eso, o con eso uno, al salir de su casa, lo primero que uno aprende es abrir la cabeza. O sea, viajar te abre la cabeza. Y ojo, no lo digo como un lujo, sino justamente como una responsabilidad de una experiencia que hay que aprovechar y capturar todo lo que a uno le pase fuera de su casa. Uno tiene que ser una esponja para ver lo bueno y lo malo, creo yo. No, definitivamente, mira, realmente es admirable cuando tú logras salir de tu país y meterte o trabajar en un mercado que es tan competitivo, ¿no? Porque en el medio en que tú estás, la competencia es grandísima. Bueno, quiero darle paso aquí a Juan Carlos Rocha antes de concluir nuestra entrevista con Víctor. Adelante, Juan Carlos. Con el saludo cordial, Víctor. Yo quisiera preguntarte cómo fue esa llegada tuya a SPIEN. Ajá, después fue el proceso. Y compartir set con grandes figuras que de pronto viste jugar y yo creo que nunca te imaginaste compartir con ellos al lado del Patrón Bermúdez, de Daniel Kirchner. Muchos. De muchos. Entonces, quisiera saber toda esa experiencia. Sí, yo, Javier, para Rocha, sabes que lo quiero mucho. Y que nos vimos hace poquito cuando estuve por allá en Barranquilla. Tienes que visitarnos, Víctor, cuando regrese. Claro que sí. Lo que pasa es que él hace un tour etírico. Rocha, no hay tanto detalle. Ojo que Rocha siempre da mucho detalle. Te va a sacar aquí, imagínate. Rocha, guarda los secretos. Hombre, bueno, la llegada de SPIEN. Yo trabajé en RCN Televisión durante de 2014. A ver, yo me gradué de la Universidad 2014, 2015, pero hice las prácticas profesionales en 2014 en pleno mundial en RCN Televisión Bogotá en el noticiero como tal. Entonces, yo tengo la fortuna, y es una fortuna que en RCN hice las prácticas, reemplazos, después iba, venía y permanente. O sea, hice todas las fases ahí en el canal. Y siempre le agradeceré, por ejemplo, a Andrea Guerrero, que fue la que me vio allí con un talento para estar y permanecer allí. Después, en 2018, hice un casting para ESPN. Pasaron unos meses, pasó tres, cuatro meses. El casting lo hice en Bogotá y yo llegué a Argentina en enero de 2019 y llegué sin ningún tipo de confirmación. Vine a hacer otro casting. Y cuando hice el casting, bueno, ya ahí sí quedé. Entonces, más o menos ese fue el proceso que duró cuatro, tres, cuatro meses. Y de inmediato, me bajé del avión inmediato a presentar Balón Dividido y a relatar. Yo llegué, no sé, un jueves y ya el sábado estaba relatando un partido del fútbol español. Obviamente nervioso, si yo escucho eso hoy. No voy a decir que me dio pena, porque no soy de los que le da pena lo que pasó, sino que digo que hay una transformación y que es evidente que es. No, la confianza que tienes ahora. Está nervioso. Sí, claro, claro, claro. No, definitivamente eso no debe ser fácil. Y la primera vez que compartiste con el patrón Bermúdez, con Tilger, ¿cómo fue esa experiencia? Patrón, cuando llegué, sí me miraba de reojo, pero no de reojo por nada malo, no de nada malo, sino que, ojo, venía Tito Puchetti, venía David Gutiérrez, o sea, venían ya periodistas, y llega este pelado, flaquito, de Cincelejo, a conducir el programa, que no iba a ser un panelista, iba a conducir un programa que ya tenía 10 años de existencia en ese momento como balón dividido. Yo también me hubiese visto así. Pero cuando al primer programa vio que yo estaba preparado y que no iba a improvisar, ya, listo. Él siempre lo dice cuando lo hemos entrevistado, la preparación, ¿no? La preparación es fundamental. Y te ganas el respeto con eso. ¿Qué pasó? Y apenas, apenas pasó eso, yo sé que si hoy necesito algo, el primero que me ayuda es el patrón. ¿Por qué? Porque justamente hay ese respeto, ese respeto, y eso me lo ha ganado con el tiempo, porque ya son, de 2019 acá, que son cinco años. O sea, son cinco años haciendo el programa, hasta hace un mes, que se trasladó hacia Colombia, era hacer balón dividido todos los días, y ahora nos vemos los fines de semana en F10. Pero lo que es, no sé, patrón, yo admiraba mucho, y admiro, a Óscar Córdoba cuando tapaba en boca y, miren, tratar de hablar con él, hablar con Fabián Vargas, hablar con los otros colegas que también respeto mucho, no sé, todos los que están en la señal. Entonces, eso a mí me llena de mucho orgullo. Trabajar con Lorenzo durante cuatro o cinco meses que estuvo en el programa, también me sirvió mucho para conocer a alguien cercano a la selección. Y son cosas que te alimentan, que te ayudan mucho. Y yo creo que de eso se trata. Que uno marque un estilo o no, ya en cada uno si lo sigue o no. Mire, con Vito. Vito es un personaje fantástico, maravilloso. Es una Biblia andante. Y con todos los comentaristas, con Pedro Wolf, con... Es que yo creo que lo más importante acá es que donde yo vaya y con cualquier comentarista sé que voy a tener las puertas abiertas. Y eso, reitero, eso se da con tiempo y preparación. Por ejemplo, y ya para cerrar, reitero que hablo mucho. Yo una vez, o una vez no, las primeras veces yo llegaba con muy pocas anotaciones a los partidos. ¿Por qué? Porque yo en sí había narrado en RCN, pero no había narrado tanto. Y yo llegaba con muy pocas anotaciones. Y hubo un comentarista que me dijo, mira Víctor, aquí en ESPN las cosas son así. Y a partir de ese momento, cambié el chip y nunca más llego sin... O sea, nunca llegué sin falta de información, pero llegaba con muy poca. Ahora sí llego hasta los dientes. Lo que me pregunten lo tengo que saber. Así es, Víctor. Y bueno, ese es el estándar que todos... Bueno, no todos, pero muchos de nosotros queremos mantener en cualquier medio. Pero, Víctor, aquí un oyente, Milton Zambrano, dice... Me imagino a Víctor compartiendo un mote de queso con Mariano Kloch y el bambino. Hay que llevar a los argentinos a Cincelejo. La gente a veces piensa, no sé, Mariano también, que para mucho puede ser complicado. Pero las veces que hemos hablado... Una persona que tiene muchos recuerdos de Colombia y es muy puntual con los recuerdos. No sé, siempre menciona cuando fue la final de la Copa Libertadores que le tocó ir de 2004. Y también la de Medellín. Y se acuerda de las alineaciones. Imagínate. ¿A qué voy con esto? Que son tipos que no están allí de casualidad. Mire, se saben las alineaciones del... Mariano se sabe de la alineación del Medellín del 2003. O sea, esos son tipos que, como les digo, preparan y tienen todo muy claro. Y eso es lo que me genera a mí lo que yo tengo que copiar. Que no es que yo haga un partido y a los cinco minutos se me olvida quién era el cinco del equipo que estaba haciendo. No, tengo que prepararlo para que se me quede algo. Y ahí hay muchos tips. Sé que, no sé, si hay algún relator, alguien que quiera ser relator. Mire, por ejemplo, ¿cómo se pronuncia al cinco griego del Besiktas? Hombre, ve a una página o a la página de YouTube, busca la presentación del hombre, seguramente hay una entrevista y ahí está la pronunciación correcta del mal. Tenemos todas las herramientas. Importante eso. Todas las herramientas a nuestro favor estos días. Sí, igual que los oyentes y los televidentes tienen las redes sociales y la tecnología a su disposición para reclamar al periodista y corregir al periodista, también los periodistas tenemos todas esas mismas herramientas y hasta más para verificar toda la información que se tira todos los días en los programas y en esas transmisiones. Víctor, hemos hablado obviamente mucho de fútbol, pero sin ser lejos, tengo entendido, es una ciudad de béisbol. Y yo sé que ahora mismo tu fuerte es el fútbol, la gente te conoce por el fútbol, está haciendo una huella muy grande en el fútbol, pero ¿te interesa algún día también lo del béisbol? ¿El béisbol conectó contigo o solo fútbol? Yo siempre he sido fútbol. He sido fútbol, pero me gusta ver béisbol, ojo, o sea, me gusta. Sí. O sea, yo lo veo, como me gusta ver boxeo, como me gusta ver otros deportes, pero yo soy 100% fútbol. Yo sí, ¿por qué? Porque, no sé, yo me acuerdo que en el colegio y en educación física, sí, hacía las cuestiones, pero yo estaba con un radio. O sea, era, soy un producto de la radio y escuchaba programas de la 1 de la tarde, de las 2 de la tarde, de las 3 de la tarde, siempre con la radio pegada a los fines de semana. Entonces, fútbol, o sea, siempre me gustó, me gustó y a mí me encantaba cómo narraba, o sea, cómo un narrador podía transmitir emociones. Sí, total. A mí eso siempre me llamó mucho la atención. Hoy carecemos, porque y allí sí entro, y creo que hay que mencionarlo, de narradores multideportivos. Totalmente. Es una falla que tenemos gigante, y hablo por el gremio. Siento que faltan narradores multideportivos, multifacetas, no solamente fútbol, no solamente otra rama, sino que sean buenos en todas las disciplinas, y eso es un mea culpa que tenemos que hacer, creo que de manera individual y colectiva. Total. Cuando yo estuve en RCN, sí hubo alguien que me dijo, mira, Víctor, aquí todo el mundo habla de fútbol, trata de hablar de otra cosa. Y es cierto, es cierto, es cierto. Entonces tenemos que hacer esa mea culpa de por qué, por qué no estamos siendo multideportivos. Eso yo creo que hay que profundizar sobre eso, sobre todo. Totalmente, y cada deporte tiene su ritmo distinto. En el béisbol, por ejemplo, uno tiene mucho tiempo entre innings, entre lanzamientos, para poder contar toda una historia, darle todo el contexto a lo que uno está viendo, algo que uno no tiene tanto en el fútbol. Obviamente un deporte más veloz. Pero, Víctor, última pregunta aquí, antes que me quiten el micrófono, porque tenemos que ir a un corte. No, no solo eso, sino que yo creo, Víctor, que vamos a tener que invitar a otro programa también, porque nos vamos a quedar en un corto. Quedaron preguntas para la próxima vez, definitivamente. Ojalá que la próxima vez sea aquí en Barranquilla en el estudio. Pero, Víctor, tú que has tenido mucho contacto con técnicos allá en Argentina, obviamente los técnicos argentinos siempre y últimamente están dando mucho de qué hablar. Muchos de los mejores equipos, obviamente, incluyendo a Colombia en la Copa América, dirigidos por técnicos argentinos. Colombia en estos momentos sigue siendo un gran exportador de talento futbolístico, pero creo que en esa área estamos muy, pero muy detrás de Argentina en la formación de los técnicos. Y cuando uno analiza, por ejemplo, cómo se expresa el técnico colombiano contra el técnico argentino, uno ve un contraste bastante grande. ¿Qué le has aprendido a esos técnicos argentinos que tú ves que le hace falta, quizás, a nuestros técnicos criodos? Yo creo que convicción y convencimiento, que son dos cosas diferentes. Yo me voy al ejemplo de Luca González. Luca González estuvo aquí en Argentina y cuando llegó lo vieron con buenos ojos, pero cuando empezó a dirigir y cuando empezó sobre todo a dar declaraciones fallidas, como mencionar que el aspecto mental no es importante, cuando creo que el aspecto mental es lo más importante, claramente lo físico, lo deportivo y por demás, es la base fundamental, pero si no está bien de la cabeza no funciona el resto. Entonces, se fueron decepcionando. Yo creo que lo que nos hace falta en esta camada de entrenadores, que creo hay unos buenos, más allá de esto de Luca González, creo que tiene futuro, aún está joven, el caso de Alejandro Restrepo, el caso de varios entrenadores jóvenes, creo que le falta entender que se deben preparar mucho más y que deben entender al futbolista. Yo creo que hoy el entrenador colombiano joven quiere posar de que más sabe él que el futbolista y eso es un camino errado. El entrenador se debe a sus jugadores y se debe al plantel que tiene. El técnico puede tener ideas magníficas, pero si el entrenador o si los jugadores no le copian no va a funcionar nada, nada va a andar, nada. Yo creo que eso es una pieza muy, 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 muy clave, porque si nos vamos al acta y a lo que dije primero, la convicción, el convencimiento que dan los técnicos argentinos, eso es lo que marca la diferencia, que a veces se va a todo lo contrario y a veces piensan que son solamente motivadores y no es así. Y me voy con ejemplos como Gareca y me voy con ejemplos como Lorenzo y me voy con ejemplos como Peckerman y me voy con ejemplos como Alfaro con Ecuador y así puedo continuar. O sea, son entrenadores que tienen una convicción y que el plantel le copia. Y eso es lo que hoy no pasa, creo yo, con entrenadores colombianos cuando les toca salir al exterior. O sea, en Junior no pasa eso. Puede ser. De la convicción. Porque mira, Reyes, cuando tú escuchas a Reyes hablar de fútbol, obviamente, uno sabe que nadie en duda del conocimiento de Reyes, nadie en duda del conocimiento de otros técnicos colombianos, pero es exactamente lo que está diciendo Víctor, yo concuerdo contigo sin haber vivido la experiencia que has tenido allá en Argentina. Yo siento que realmente al técnico colombiano le falta esa convicción y le falta convicción, pero a veces son hasta, no sé cómo explicarlo, orgullosos, demasiado orgullosos de sus ideas tácticas. Se cierran, se encierran y cuando el equipo está haciendo lo que ellos esperan, se conforman con eso y no ven nada malo, aunque el resultado no haya salido como ellos desean. Bueno, en todo caso, como dicen por ahí Víctor, esto es Junior. Esto es Colombia. Esto es Colombia. Vamos a ver. Yo creo que, fíjate, tanto la selección Colombia como la selección Colombia femenina están llegando. Yo siento como esa etapa antes de lograr una posición de respeto. Esto que hicieron los, yo hablaba por ejemplo con gente en Canadá, que este señor era de Etiopía y me decía, el equipo de Colombia yo quería que ganara. Jugó tan lindo, tan lindo, qué equipo, qué fuerza, es decir, la gente se enamoró del fútbol colombiano. Entonces yo creo que vamos por buen camino, ¿no, Víctor? Vamos ganando la confianza de la gente y también la admiración de gente de otras partes del mundo. Es una selección que es admirada realmente. Sí, yo soy un absoluto convencido y eso sí, de lo que ha hecho este proceso Néstor Lorenzo para hablar de la selección de mayores masculina. Sobre todo con consolidar y demostrar una idea, porque no solamente consolidarla en algunos partidos, sino mostrarla en competencias como la Copa América y las eliminatorias. Yo creo que esta Copa América claramente dolió, es absolutamente lógico. Los primeros que sufrieron son los jugadores cuerpo técnico y después venimos nosotros los hinchas. Pero creo que se está en una etapa de construcción excepcional, magnífica. Sobre todo hay que recordar de dónde venimos, de un equipo que en siete partidos no metió un gol y que quedó eliminado de una Copa del Mundo. O mejor, ni fue a la Copa del Mundo. A veces para valorar de dónde venimos. De manera vergonzosa, de alguna manera. Hay que evaluar de dónde venimos, porque a veces se nos olvida. Y hablando de la selección femenina, que es un contexto completamente diferente, donde no hay una liga seria, donde son tres, cuatro meses de competencia. Y donde se le compitió de tú a tú a la campeona del mundo, campeona de Europa. Y además, campeón de la Nation League, como lo es España. Con un proceso fantástico en todas sus divisiones menores. Porque lo que hace España es genial y es para copiar. No es conformismo, porque no se trata de eso. La gente quiere ganar, ellos quieren ganar, ellas quieren ganar. Pero se está en esa etapa de construcción. Así es. Yo creo que eso. Vamos a ver el lado bueno de las cosas. Repito, los primeros que quieren ganar son ellos y ellas. Pero, tiempo al tiempo que seguramente trabajando así se está más cerca de conseguir las cosas que trabajando de otra manera que no logramos nada igualmente. No, y se está rompiendo ese mito, esa idea de que no podemos ganar, de que no podemos conseguir títulos. De que eso se tiene que romper y yo creo que el junior tiene que hacer esa terapia mental. Pero es importante, perdón Karina, es importante eso lo que dijo Víctor. De diferenciar entre el contexto femenino y el contexto masculino. Porque detrás de la selección masculina hay demasiada plata. Mucha plata. Mientras que la femenina. Hay una maquinaria detrás muy diferente. O sea, realmente es admirable ver hasta dónde han llegado estas chicas con lo tan poco. España, exacto. Ellas han llegado a pesar de la federación. De la federación. A pesar del estado del fútbol colombiano. A pesar del abuelo que tiene. Y el abuelo, sí, que el señor que se considera el abuelo de la selección femenina. Y padre. Con las más veteranas. Pero España tiene una de las mejores ligas, si no la mejor liga del mundo. Y le costó. En cuanto al fútbol femenino. Y le costó con Colombia. Entonces es un gran logro. Y comenzó Colombia ganando. Que eso hubiese sido la locura. Bueno. Víctor, muchísimas gracias. De verdad ya quedamos conectados contigo. Satélite. Claro que sí. Es tu casa. Cuando quieras venir a visitarnos. Acá te esperamos. Muchas gracias. Es más. Me comprometo. Si Dios permite. Y si Junior avanza. Copa Libertadores. Pues le toca con un rival argentino. Si a Talleres. O sea River. Y ahí hacemos la salida correspondiente. Si desea. Por supuesto. En River sí llegó el muñeco. Casi. Llegó el muñeco. Ese sí. Ese sí llegó. Caramba. Bueno, Víctor. Un abrazo. Mucha suerte. Y gracias por compartir tu testimonio. Que sé que va a impactar a mucha gente joven como tú. Gente que tiene sueños. Y que los sueños sí se hacen realidad. Siempre y cuando tengas la convicción de que lo puedes hacer.